Every day we escape, losing all of our faith, we can't live Te invitamos a la clase Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Entonces para el día de hoy vamos a hacer un pequeño ejercicio Para repasar la tarea de la semana pasada Que a algunos niños les quedó muy plana ¿De acuerdo? Entonces vamos a pedir la colaboración de unos amigos Mi amigo Kanky que me va a traer unos materiales Entonces van a conseguir en su casa cualquier objeto de estos colores Que son más comunes que uno tenga en la casa Entonces vamos a conseguir un objeto que sea de color blanco Y lo van a colocar a su lado izquierdo ¿Verdad? Y izquierdo Un objeto de color negro, no importa que sea que tenemos el cabrito Y lo van a colocar al lado opuesto del color blanco Un objeto de color verde, cualquier objeto de color verde lo van a colocar al frente de ustedes Y un objeto de color azul lo van a colocar atrás de ustedes con una rojo y atrás frente a la cama ¿Cierto? Entonces para que no se vayan a perder y se vayan a confundir Vamos a pedir el favor Andrés Para que nos colabore Y ya les voy a explicar como es Entonces vamos a aprender una figura básica Entonces la vamos a hacer falta así dos tiempos Entonces Quedan frente a la cámara Y van a seguir Andrés Van a empezar hacia el lado izquierdo Con la postura puede ser el artólico Lo van a hacer en artólico Entonces dos tiempos Uno a la izquierda Dos a la derecha Que va a ser la opuesto del color blanco Ahí Vuelve el pie al centro Ya mirando el color negro Y repite los dos pasos anteriores Pero hacia el color verde Uno Y hacia el color azul Y vuelve al centro Mirando el color azul Y repite Ahora va negro Blanco Uno Y dos Y vuelve al centro Y comienza con el color azul Uno Y dos Adiós Y ahí completos Lo van a hacer Entonces niños Para que no se confundan Si les parece muy complicado Pausan el video Y lo hacen paso a paso Es muy fácil Siempre voy Uno a la izquierda Dos a la derecha Uno a la izquierda Y el dos Al lado contrario Vamos a aprender Seguramente con el tres Listo Uno Dos Uno Dos Muy bien Al centro Uno Y ahora vamos a entrar Muy bien Al centro Y último Uno Izquierdo Y dos Y dos Y después Adiós Y ahí completamos la parte Listo Muy bien Adiós Para nuestra siguiente tarea Para los niños que son iniciados Van a ser Si alguien ya tiene la cruz Del video anterior Que ya la tiene bien Entonces ahora vamos a hacer Seguida Intimamente Sin parar el centro Pues vamos a hacer No se tiene angeles Y aquí hay Los que es el importante Y Nada Vamos a hacer Esto Adiós Y vamos a hacer O desde Adiós Hasta la próxima Esto Y ya Adiós 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 Muy bien De esa manera Le van a hacer los niños Que ya se aprendieron Todas las semanas Los niños que no son Muchos más avanzados Van a hacer Pero van a hacer Absoluto Adiós 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 Muy bien Y la puede hacer también Con toda la defensa básica Entonces la manera va a ser Ya hizo con Aremaquia Ahora va a ser con Motto Maki Y la va a ser con Oli Y van a ver que el esquema Es el mismo Lo único que cambia es La técnica Entonces esta parte Adiós El miedo El miedo El miedo Pero para que ustedes no se pierdan Vamos a hacer así Para que ustedes no siguen Listo Entonces vamos con A Con Isoli Montos Maki Y ya Adiós 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 Muy bien Entonces lo único que cambió Con la técnica Pero el desplazamiento Sigue siendo el mismo Listo Entonces vamos Ahora con Oli Cuando también lo Lo hicimos ya En las tres Desplazamiento Todavía repasar con cada una De las técnicas Listo Te lo hago con Oli Ya Si Chai Estar Un saludo Y tenemos una técnica Ya sabes lo que es Un saludo Y también La práctica Entonces también Tema con un saludo Que el segundo El segundo Un saludo Y muy bien, para los que son más avanzados les pueden dar mucha más comunidad ¿como? le vas metiendo una defensa y un ataque, pues se van combinando las técnicas, hacen nales para acá y para allá, un punto para allá y para allá y la idea es que ustedes vayan creando esa combinación, ¿de acuerdo? para que entrenen y cuando haya más se deben la pintura, al final de mes nuestra competencia técnica sea muy fácil, ¿listo? ¿cariot? ¿que omen? muy bien, teniendo en cuenta que ustedes ya practicaron y ya se aprendieron la cruz y ya no hemos estado en la forma de hacerla, entonces para que quede el reforzado de ese aprendizaje lo vamos a hacer, le vamos a dar pañal, entonces, estábamos empezando a hacer la doble, no es más, todo lo de la referencia es, en acto, lo vas a hacer en acto y alemán, ¿listo? ¡seguid! ¡muchas! muy bien me gusta comenzó en el color verde, ahora vas a caminar hacia el coro, ¿sí? recuerden que en el techo comienzo hacia allá lo caminará hacia el mismo lado, ¿está ver? ¿adíose? misma tonOC conforme las während, misma posición chai Adiós, muy bien 50 Deben contar 8 pasos Ahí está el tirolazo Entonces tú vas a hacer lo mismo Tirando todos Vamos a cambiar de latín Ahora vas a dejar un poquito bien Todo Iniciar Muy bien, excelente Sigue siendo la misma cruz Y siempre comienzo hacia mi lado Y pierdo Ahí vas a comenzar hacia la izquierda Y la izquierda lo vas a hacer Y la izquierda lo vas a hacer Hacia el punto de corte Y vamos a cambiar la técnica Lo vas a hacer con puntos más aquí En la cucho de Sí, ya Adiós 50 Deben terminar el paso ¿Listo? Y nos va a estar Una parte que es El color Hacia el color blanco ¿Listo? Entonces Lo vas a hacer con puntos y uno ¿Listo? Igual Siempre va a ajustar hacia el lado Y el izquierdo ¿Listo? 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 Adiós Los niños que ya se la saben Y que mejor dicho Esto les parece muy fácil Hay otro lado de dificultad Y no es comenzar por el lado izquierdo Sino comenzar por el lado derecho O sea, hacerla hacia el otro lado Entonces los que ya son más filhos Y ya la tienen Ya se la sacan derecho Entonces vamos a hacer hacia el otro lado Este va a ser el reto Para los que ya se la saben ¿Listo? ¿Listo? Pues bien Nuestra siguiente tarea Va a ser aprender Una técnica De patadas Que se llama Up-Shark ¿De acuerdo? Entonces Para los ejercicios Que vamos a hacer Este aprendizaje Vamos a invitar A Kanya y Andrés Que me acompañan ¿Listo? Acá ¿Listo? Bien Estamos Primero ejercicio Para saber Que es Up-Shark Vamos a hacer lo siguiente 17 minutos Manitos acá Y de paso vamos estirando Arriba Y cada 51 Voy a levantar los talones Y voy a bajar el techo ¿Listo? Vamos a hacer 10 veces Una Bien arriba Dul Set Ne Dasso Yoso Yodol 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 Vamos a la montaña Arriba Arriba Por tres Yodol Una Dul Set Ne Dasso Yoso Yodol 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 Y esta parte De la que estábamos apoyados Se llama Up-Shark Muy bien Siguiente ejercicio Vamos a hacer para acá Como si pudiéramos hacer una sentadilla Vamos Pero Ya no vamos a subir Siguiente ejercicio totalmente la rodilla Sino Lo que vamos a hacer es Simplemente Mantener la ruptura Y subir los talones Y volver a bajar Listo Talones Y vamos Y esto va a ser Puede ser Muchas Muchas Vamos a empezar Con diez Les bajamos Preparados acá Listo Uno Talones Y vuelvo Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y en diez Vamos a tener Diez Y vamos a tener Pleques Dos Una Dul Se Ne Daso Yosso Yugo Yoto Ho Yoyo Relajamos Muy bien Excelente Y esa parte del pie Se llama Up-Chu Muy bien Siguiente ejercicio Lo vamos a hacer Bien Se sentamos Entonces Nos vamos a sentar Vamos a apoyar Las manos Por detrás No los dos Y la vez Lo que vamos a hacer Es Se acuerdan De la parte del pie Que teníamos apoyada La vamos a mostrar Vamos a mostrar Esa parte ahí Mientras contamos Mientras el cuenta Diez Yo cuento diez Yo cuento diez Y el cuenta diez Vamos a contar la soprenta Y mantenemos Ese pie ahí Cerramos Los deditos Los deditos Es Mis son Poyecan Y Para Dul Sech Sech Dado Yol Yol Amiga Pira vez Op- Yol Una Tuma pierna Dul Sech Net Dazo Yusso Yugo Yol 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 Para Dul Sech Yol Dazo Yeso Yol 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 Listo lo ganan muy bien Vamos a contar su pie Ane Hala Dul Sech Yol Dazo Yoso Bigol Yol Amor Yol Hala Dul Sech Yol 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 Hala Dul Sech Yol 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 Ahí pueden pa' gozar el video Descartan un poquito Y lo repiten Unas 4 veces Así A 30 segundos Ese es nuestro primer Eresistio Listo Siguiente ejercicio Entonces Logramos un piecito Bueno Nosotros acá flexionamos Pero Vamos a levantar Un piecito Y lo que vamos a hacer es Estiramos Y le mostramos La parte del pie Con la que pateamos Auxu Entonces Pateamos Y A mi cuenta Lo repitamos Aquí ¿Listo? Está bien Para que se despega Lo repitamos Uno Pateamos Dos Uno Mantendremos allá Dos Uno Dos Vamos a hacer Está bien Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Última Uno Dos Bien Otro Doy Tavo Tavo Alto Tavo 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 ¿A calle feeling Good? Ricky Otro Tavo 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 1, 2, 1, 2, 1, 2, y último, 1, 2, listo, muy bien, entonces, entonces el ejercicio para prender, hay que repetirlo muchas veces, no solamente las veces que decimos acá, hay que repetirlo por lo menos 10 veces y lo puedes hacer, toda la rutina, muchas, muchas veces hasta que lo logre, la parte con la que debemos pegar, es la parte con la que debemos bajar, esta es la parte que debe golpear, muchachos recuerden practicar mucho